Hola, yo soy Álvaro Narváez, subsecretario de Arte y Cultura, y quiero contarles que estamos listos para reabrir casas de la cultura. Con todos los protocolos de bioseguridad, vamos a ir abriendo paulatinamente varias casas de la cultura. Ahora tenemos abierta la Casa de la Cultura de Popular número 1 y la Casa de la Cultura del Corregimiento de Santa Elena. Los invitamos a que se acerquen, visiten nuestras casas de cultura y empiecen a tener relación con esa programación de manera presencial. De la misma manera, vamos a seguir con la programación virtual de algunos de nuestros espacios, porque siempre vamos a estar conectados con la ciudadanía, generando contenidos, porque nos conecta y nos mueve la cultura.